Nena, ¿cómo estás? Yo aquí no tan bien Te escribo porque te extraño y te quiero ver El tiempo pasó, trabajando estoy Y me imagino esas noches por Asunción Si de casualidad hoy te recordas Que aquí muy lejos hay un chico que te ama en verdad La vida no se paró, mi alma se quebró Y la espera se hace larga, ya no aguanto mi amor Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Tuve que viajar a buscar el pan Yo nunca quise, nunca te quise dejar Y si te preguntas por qué esto pasó Te juro, nena Es por un futuro mejor Por un futuro mejor Extraño tantas rondas de Terere El fútbol con los perros y el asado también Extraño a mis amigos y a mi mamá Extraño estar contigo y salir a bailar Pero por sobre todo te extraño amor Te quiero, nena Quiero volver a Paraguay Yo quiero estar contigo Quiero volver a Paraguay Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Nena, ¿cómo estás? Yo aquí no también Te escribo porque te extraño y te quiero ver El tiempo pasó, trabajando estoy Y me imagino estas noches por Asunción Si de casualidad hoy te recordas Que aquí muy lejos hay un chico que te ama, ¿verdad? La vida no se paró, mi alma se quebró Y la espera se hace larga, ya no aguanto mi amor Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo no soy nada sin ti 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 Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo.